Vale, TNT, ¿cuántos TNTs tenía que hacer? Seis, seis A Mangel se la ponemos también, la cara del olito Sí Vale Vale, cuatro, más, cinco, ¿hago más? Eh, con cinco vale Seis, ¿no? Seis, venga, va Venga, va Más vale que sobre, que no que falte En cuestión de minas, más valen siempre que sobre, que no que falte en minas ¿Y este cofre de aquí, qué hago? ¿Lo dejo aquí? Déjalo, sí ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? ¿Para tu casa? A casa de Mangel ¿Tienes la foto de esto y los carteles para poner la foto? Sí Ya he puesto en tu casa, en la mía Recuerda, este no es mi alcalde, hay que poner Ah, no he puesto carteles, bueno, a nosotros no nos hemos puesto carteles Mangel, yo no sé si tiene torrentas, ¿eh? Yo creo que llego a tener torrentas ¿Para esto? Sí, sí, vamos a probar, a ver Vale, yo digo así, mira, colocarlo así Sí Y la tenerte de aquí abajo Yo creo que no funciona así Abajo, abajo A ver, testeo Yo diría que no ¿Vale? Mira, ábrelo ¿Ves? No, no, si no ha sonado ¿No? Ha sonado, Fargal, ha sonado Ah, claro, que yo no lo escucho Yo no lo escucho porque tengo los bloques quitados Vale, pues ya está, pues venga, vamos ¿Duermes? Sí Recuerda, hay que poner Este no es... Ah, y los carteles, ¿los llevas? Llevo yo Vale, entonces, espérate Porque igual sí que necesito... ¿Tienes lingotes de hierro encima en el inventario? Eh, lingotes de hierro, no ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Eh, un lingote para hacer más de estos de... ¿Quieres que vaya? Para pegarle lingotes Bueno, ya podemos Porque mira, nos falta Se lo ponemos a Mangel Se lo ponemos a... A Lensby A Auron Ah, no, ostras, nos faltan, eh Auron Vegetta Faltan un huevo de carteles Creo que al que más le va a gustar esto es a Luzu Cuando vea... Pero no podemos ir a casa de Luzu Perro problema, ¿esto qué es? No sé Vale, ¿y la cara de Lolito? Aquí ¿Has puesto ya la dinamita? No, si la tienes tú Vale, la pongo, eh Lo pides, solo pides Él viene solo a mirar Ya está Y coloco la tierra, ¿vale? Vale, entonces pon tú los carteles Yo pongo un cofre Y esto y tú los carteles, toma Este no es mi alcalde, ¿no? Este no es mi alcalde Este es tu alcalde Este es tu alcalde Pongo mejor, ¿no? Sí Me hace mucha gracia la foto de Lolito Te lo prometo Yo vote a... A ver, ¿a quién votaste tú? ¿No lo decimos? Yo vote a Luzu Yo vote al cerdo A Cerdus Gil Pues le votaron A Bebito le votó a Lolito Vegetta me dijo Vegetta me dijo Que también votó al Cerdus Gil Y Rubius me dijo Que votó a Cerdus Gil Pues entonces A Lesby Lolito Auron Y Mangel Por eso tuvo cuatro votos Vale Pues entonces ya Descartados todos los demás Vale, pues venga Pues no va a dar abasto, ¿eh? Vale, estoy listo Yo se pondría aquí Aquí, aquí, aquí Sí, sí, aquí está bien Escarva Pero tú que no tienes mano, macho No, porque coloco El que con la dinamita va a explotar ¿Qué dices? Si Escargo con la dinamita no explota Eh, no La verdad es que no Ya está Pruébalo, venga Ya está Escarra con la dinamita, Fargan Parece que va a abrir la boca Calla, guapo No digan nada Tienes que poner el cartel Fargan Cuando le abran el cofre Parece que esté hablando, Lolito Vale, lo pongo aquí Este es tu alcalde Fargan, ¿sabes qué sería espectacular? ¿El qué? Que el bloque O sea, devuélveme Devuélveme La vida que me la ha robado Que me la ha robado Devuélveme las etiquetas ¿Qué quieres? Las etiquetas, por favor Toma ¿La de Berlón? Sí Sería la leche poner Que el bloque sobre el que coloco el cartel Sea una mina Ya, pero es que te pueden Podríamos haberlo hecho, en verdad Auron, sí Venga, Auron Podríamos haberlo hecho, sí, la verdad Ya teniendo que cambiar lo de Merlón, ¿sabes? ¿Se ha ido Luzo ahora mismo? Menos mal Porque lo podía haber visto Fargan una cosa Dime Vale, yo se lo pondría aquí No tengo mina yo, eh ¿Clip derecho explotará? Oh, no explota No me lo creo Ah, pero esa piedra donde la has puesto Es una mina Sí ¿Soy un genio o no soy un genio? Esto es otro nivel ya de maldad, eh Vale Copiar Pegar Tres Otra vez de la boca Me estoy llevando toda la porquería Pues nos queda Vegetta, eh Nos queda Vegetta, vamos Vale, estoy ya Vale Este es... A ver Pero alcalde Pero no hemos dicho que solo... Solo los que le habían votado Bueno, da igual ya Willy, que te estoy viendo Pero no has abierto No has explotado nada Porque no me has puesto la TNT, rata Ah, claro Vale, quita Ahí va Ya está Tapamos Ya está Vale, a ver Abre, ¿abrá? ¿Hacemos otra comprobación? Comprobamos todos los cofres ¡Pues para dejar de Merlón, 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 Merlón! Ahora sí ¿Qué ha sido Merlón? Ah, claro, claro Que no lo habías puesto, ¿no? Y ahora tenemos que poner uno enorme en el pueblo No, no, no Sí, sí Una cara de lolito enorme en el pueblo ¿Pero no es excesivo esta campaña ya contra el lolito? No, no, no Vale, ¿cómo de grande? Que eclipse el sol No sé Vamos a hacer una prueba Y vamos viendo La gente Dice TNT TNT Auron ¿No le hemos puesto el TNT Auron? Tú no has puesto el TNT Vale, pues no le hemos puesto el TNT Auron Vale, entonces tú ¿Qué es esto? Le hemos dejado Le hemos dejado Un cofre sin nada Pero mira, menos mal que está la gente del chat Que nos ha hecho una mano, ¿eh? Pero mal que está la gente del chat Ayudando, ¿eh? Porque si no En realidad ellos son de la hermandad oscura Nosotros no Es verdad De hecho, todas las culpas ¿Qué te parece si decimos Que son las voces de nuestra cabeza Y hacemos que las voces Sean ellos A mí me parecería Super legal Yo igual, ¿eh? ¿Te imaginas? La gente son las voces Que nos hablan Y nos dicen que hagamos estas maldades Y así todos somos cómplices Vale, pues muy bien, Fargan, ¿estás preparado? Eh, sí Vale, ¿dónde ponemos el cartel? En un... en algo simbólico Ah, aquí Pero ahí no va a tapar... vale, va hacia izquierdas, ¿eh? Sí Sí, a ser posible que desde mi casa no se vea No, 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 no tengo cartel, no tengo cartel ¿Qué necesitas para el cartel? Eh, iron Vale, voy a por iron Pon lo exacto, mirando hacia allá para que yo no lo vea desde mi casa No es de agrado levantarte, mirar por la ventana Y ver... y ver esa fotografía No sé que la estoy viendo La estoy viendo cuando veo en mi casa Desde aquí solo le veo la calma Es que creo que Sito No le queda nada bien la raya en medio, ¿eh? En esta foto ¿A quién? A lorito No, no, no le queda nada bien esa rapada Vale, vale, perfecto Pues estoy listo A ver, nuestro objetivo ahora mismo es Sí Que tú me des esto El iron Vale, toma Dos de iron Vale, que se vea A ver, me voy a ir aquí a ver cómo se ve ¿Vale? O sea, yo vengo aquí al pueblo a comprar el pan Como cada día, por ejemplo, a la panadería del pueblo ¿De 100%? Ostras Yo compro el pan todos los días aquí en el pueblo ¡Perfecto! ¡Perfecto! Queda estupendo, Willy Queda espectacular Espectacular Vaya headshot que me han pegado gente Voy a headshot Que me ha Que me han pegado gente ¡Oh, mira, mira! Lo veo hasta Luzu Lo veo hasta Luzu Lo está viendo hasta Luzu, tú Pero, por ejemplo, ¿tú vas a ver que hemos hecho nosotros todo esto? ¿Qué va? Pero si no fue malo Nada Y da igual Si Luzu está encantado Tú merecías ganar Eras el único Que nos iba a librar De tanto mal No se puede vivir tranquilo En Karmaland Tú y Zerdus Gil Erais los únicos que lo merecíais Y a partir de ahora va a ser peor Cuidado Cuidado amenaza de Luzu Uy, se me ha quedado hasta la cama de los nervios, Willy ¿Cómo? ¿Cómo que peor? ¿Cómo que peor? Que nos explique Luzu ¿Puedes venir a Discord un momento? Yo lo dudo, ¿eh? No sé si podemos ir a peor Compañeros ¿Qué pasa, Luzu? ¿Qué pasa, Luzu? ¿Cómo va? Pues nada Te queríamos preguntar ¿Cómo te va? Después del duro golpe Un poco aislado Pero creo que me voy sintiendo mejor ¿Te estás sintiendo mejor? Creo que sí ¿Necesitas algo para encontrarte mejor o lo que sea? No, no os preocupéis Yo tengo una pregunta Una pregunta Fargan Dime ¿Por qué no votaste a Luzu? Bueno, yo pensaba que Zerdus Gil iba a ser un buen presidente Digo, alcalde ¿Más que Luzu? Bueno, iban a estar ahí los dos Bueno, lo importante es que no votaste a Lolito Claro, claro No tengo nada contra Fargan A ver, yo voté a Zerdus Gil Porque, yo qué sé Se le veía Es que dio un discurso de la leche Luzu Y no puedes decir que no Hay unos cuantos Que me traicionaron Mal Sí Yo sé quiénes son Nómbralos No lo voy a decir Ellos lo van a saber Ellos lo saben Y lo van a sentir dentro de poco Pero ¿Y por qué te paseas sin armadura y nada? No tengo miedo a nada Va a desnudísimo Luzu, eh Uy, pero ahora está ¿Tienes los pantalones rotos? Ahora das miedo y todo, eh Un poco He estado haciendo algunas cosas que me han quemado un poco la ropa Uy ¿Y tienes los ojos rojos ahora? El ojo ¿Puedo ayudar en algo? Eh, pues mira Si tienes un libro con reparación Creo que Fargan tiene como 10 de esos No, no Porque ya la pesca ilegal está prohibida Nos la han prohibido Nos han cortado las alas Si vamos a pescar Si vamos a pescar ahora Es legal Venga, vamos a pescar Que pescando siempre nos entendemos todos Sí, porque nos han cortado las alas y las cañas Ya no podemos pescar ¿Quiénes pescar aquí? En el centro de Kármán, eh Aunque igual nos salen lolitos Oye, tengo alarmas de incendio aquí para aburrir Nos voy a gastar por aquí, tío Aunque sea, eh Las alarmas de incendio ¿Alarmas de incendio? Claro, si es que tengo Que hago como 5 o 4 alarmas de incendio ¿Pero por qué tienes tantas ¿Tienes pánico a los incendios, Fargan? Mira, una aquí en la quinita y listo Ten cuidado, Fargan Que el fuego y las llamas Son peligrosas Uy, Luzu Eso ha sonado Eso ha sonado Luzu va No, no Es que está aquí con un fuego Que parece que se vaya A que nos vayas a quemar, eh Vivos Fargan, ¿Pero por qué pones alarmas anti incendios? Joder, para gastarla, eh Pues ya la pongo aquí Mira, están en estas esquinitas O sea que son fáciles de identificar Para ganarme el favor de ponerle Por lo menos 3 o 4 a Lolito en su casa Lolito ya tenía Lolito la llevaba de serie ya Cuando hemos ido Es verdad, eh ¿Tú también te has despertado Con alarmas de incendio, Luzu? No ¿Podemos ir a pescar a casa de Lolito, por favor? Bueno, a casa de Lolito no Debajo de casa de Vegetta Pero si la mejor zona de pescar Es mi zona de pesca, ilegal A tu zona de pesca Vamos a tu zona de pesca Ahí salen los libros de reparación De dos en dos Claro, cuando tienes razón Tienes razón Yo iría a casa de Lolito ¿Por qué no? Porque está lleno de alarmas anti incendios Amigo Es que ha habido Ha habido un incendio terrible Vale, vamos a mi zona de pesca, entonces Estamos ya, casi Estamos yendo, sí Yo sinceramente creo que Carmen ahora mismo Ya va a ser un caos Yo no Yo el problema que veo Es que a Lolito No le veo estable ¿Sabes? Igual no puede ser mejor alcalde, eh Yo creo que todas las cosas ocurren por algún motivo Que todavía no conocemos ¿Sabes? Y todo esto llevará a Karmalan por un camino Que nos mostrará No lo sé Nos mostrará algo En unos días O en unas semanas Quizá Lolito sea el enemigo Contra el que teníamos que pelear Y no lo sabíamos ¿Y cómo? Es decir Legalmente ¿Cómo podríamos derrocar a Lolito? Sí Solo hay una forma Willy ¿Cómo? Acabando con su vida Uy, pero es que las vidas no se acaban aquí Claro, es que eso Hay una tras otra Eso hay que buscar Una forma Hay muchas formas de hundir psicológicamente a alguien O pillándole Si le pillamos infraganti Y los que le han votado Se vuelven contra él Eh, pero por favor A ver, yo diría Yo diría La única forma de echarle Es causar un caos tan grande Que no dé abasto a solucionarlo O sea, que no dé Que se vea Que se vuelva loco Que se vuelva loco Intentando Eh, solucionar las cosas Que ocurren dentro de Karmalan Yo también te digo que Lolito O sea, ojo, eh Porque igual La llave para derrotarle O sea, bajarle de la alcaldía No es la de él, eh Dale un poco de tiempo No sabemos todavía Qué va a hacer Ni cómo se va a comportar Sí, bueno A lo mejor se porta bien, ¿no? Sí Yo creo que no está preparado Para la alcaldía Por eso digo que Vamos a darle tiempo A ver qué es lo que hace Sí, a ver si hace cambios Como dices tú Quizá la gente se ponga En su contra después ¿Sabes? Y nos estamos adelantando Sí Y no tenemos todavía Que mover los títeres Es verdad ¿Dormimos? Es verdad Pero esto es una primera conversación interesante, eh Como la piraña esta Que quiere apuntarse también Esta piraña está También cabreadísima con Lolito ¿Ha hecho alguna cosa ya Lolito de todas formas O ha aparecido por aquí Desde las elecciones? Eh, no La verdad es que no Está muy ausente Desde las elecciones Yo creo que fue la resaca ¿Sabes? Se lo celebró mucho Sí Creo que lo celebró demasiado Y nada Y muerte En realidad lo primero que dijo Era que no iba a haber torretas Y yo estoy viendo Que todo el mundo sigue con sus torretas O sea, eso me parece Que nos ha vendido algo Que no ha sido capaz de cumplir Nos ha vendido la moto Pero sin ruedas Podríamos decir, ¿no? Bueno, miro Porque yo no le voté Ah, yo tampoco Yo os digo desde ya Que si prohíbe las torretas Voy a poner el doble de torretas O sea, yo las tengo puestas Yo también te digo que Yo voy a poner más torretas también Luzu, estoy contigo en este aspecto Es mi terreno Torreta land Es mi terreno Es mi terreno Y en mi terreno Hago lo que quiero Que luego vienen Y te ponen alarmas anti incendio Ojo libro Hay que poner torretas a muerte Si Lolito quica las torretas ¿Por qué no venís a esta isla? ¿Dónde estás? A la isla de pesca ¿Cuál es la isla de pesca? Es como la de Pascua Pero con pesca No veo O sea, veo una islita Con una mesa de crafteo No, pero va a estar Fargan Llévale la isla Hazte una barca rota Fargan Dime Échame una mano ¿Qué te ocurre, Luzu? Un esqueleto aquí Ostras, ¿dónde estás? No he visto dónde has muerto Sniper Madre mía, la que te ha dado, ¿no? Parece Un perchero Con tantas flechas por el cuerpo No, no Esas elecciones ya te digo, ¿eh? ¡Uh! ¡Creeper, creeper, Fargan! ¡Cuidado! ¡Estoy comiendo! No respetas ni la comida, ¿eh? ¡Claro! Ni la hora de la comida Eh, lo que decía Willy Yo creo que O sea, el cerdo desestabilizó Las elecciones Porque nos pilló a todos tan Pues sí, porque la gente Que no iba a votar a Lolito ¿Sabes? Igual eran votos para ti Sí Y luego las muertes de Merlon En medio de los discursos O sea, fue un Fue un día extraño Fue un día extraño Si a ti ahora mismo Si a ti ahora mismo Te ofreciese Lolito Las elecciones ¿Qué harías? ¿Me ofrecería la alcaldía? Alcaldía, perdón No lo sé No sé si estoy preparado ahora Para ayudar al pueblo ¿O unas nuevas elecciones? ¿Te presentarías? No lo sé Creo que tendría que dejar pasar Un... Algo de tiempo, Willy Si te soy sincero Fargan, ven ¡Uy! Me estoy hundiendo ¿Tú te estás hundiendo? Sí, estamos muriendo De hecho ¿Qué? Esto es lo que pasa Esto es lo que está pasando Con Lolito de Alcalde Eso es lo que pasa Con Lolito de Alcalde Esto es lo que está pasando Ahora mismo Es que Lolito de Alcalde Yo de verdad lo digo Esto es lo que ocurre Esto es lo que ocurre Con un alcalde así Las barcas Se nos hundimos Nos hundimos Como sociedad Como pueblo Nos hundimos ¿Estás bien? Te puedes subir a la horca, ¿eh? ¿Lo sabías? ¿Qué dices? Sí, sí, sí ¿Eh? Demostrado 100% Que puedes subirte a una horca Mira No, no, no Te puedes subir a una horca, ¿eh? Prometido 100% Si puedo Si consigo Mira ¡Oh! ¡Mírame! ¿What? ¿En serio? ¡Adiós, chicos! ¡Nibellando a Winnie! Eso sí No la puedes manejar Te lleva donde ella quiera Bueno, claro Como la vida misma Y esta Si está de la vuelta Si la puedes manejar Tienes como que irla guiando Por sonidos Por ultrasonidos ¡Eeeh! No, pero no la pegue No la pegues ¡Eeeh! Como la pegues esa Te hace volar, ¿eh? En esta sí La puedes manejar ¡Pirañas! Pero es que A ver, una cosa Igual si Lolito es tan corrupto Como dicen Nos puede servir, ¿sabes? Es decir Si llevas bien con Lolito Aunque claro Yo al no haberle votado Igual ¿Creéis que a mí me odia La horca esta todavía? Desde la última vez ¿Pero qué hiciste? Aparte de cerrarla aquí No, no me odia No me odia Yo sé lo que creo Willy Que podemos empujar a Lolito A que A que se pegue un patinazo A él solo Uh Estoy escuchando que hay un plan ¿Hay un plan? No lo tengo definido Pero se me acaba de venir a la cabeza eso Si realmente estamos lidiando con alguien Que no tiene experiencia Para gobernar un pueblo No creo que nos sea complicado Intentar sobornarle O hacerle Comercial el error ¿Sabéis lo que estaba pensando? Sobornos acepta seguro Seguro que acepta seguro Sobornos Sobornos Y grabarlo Y grabarlo Con una cámara O llevar a un policía De paisano ¿Sabes? Que lo vea todo ¿Sabéis que hay una cámara? ¿Sabéis que hay una cámara En el Uh, qué libro, ¿no? Ya está la rata Ya está la rata Qué libro, ¿no? Cómo ha venido volando Volando Ha venido a mis manos, ¿eh? Tercera Tercera Solo que Que lanza Y ya tiene el libro En el bolsillo Además que sí, ¿eh? Yo aquí tres horas Y empuje dos, ¿eh? Ahí para una espadita Ahí viene Mi libro de reparación Mi libro de reparación Está aquí Yo antes le rezaba a Lolito Decía Vamos, Lolito Queremos un librito Pero ya no Ahora es Pero la verdad que ya no Que es que Este Este ya no es mi alcalde No, ya no Fue el uzu, ¿eh? Uh, se ha metido la piraña En el En la piscina esta Escuchar Sí Escuchar Fuera de coña Escuchar Esto que queda entre nosotros ¿Vale? Sí No ratatopos Yo tengo una Yo sé cómo conseguir Una cámara de vigilancia Cómo comprar una cámara De grabación Es un poco cantosa, ¿eh? También te digo Habría que esconderla muy bien Si la escondemos Yo creo que si la escondemos bien Y le ponemos Pero, por ejemplo Le podríamos poner Algo así como Un Un cebo, ¿sabes? Por ejemplo Oye Me dejas tener Yo que sé Más torretas O Me dejas construir Debajo de casa De no sé quién Sin decírselo ¿Sabes? Permisos Permisos que solo pueda conceder El alcalde Sí O me dejas construirme Una base Pero sabéis Pero sabéis lo que vamos a hacer Para pillarle Para grabarle Y que nos entere ¿Qué? En el lugar que decidamos Eh... Donde reunirnos con él ¿Vale? Vamos a poner un cuadro Que va a ser Una foto de estas Que se ponen con el este Que sabéis que se puede ver De fuera para adentro Pero desde Desde donde estemos nosotros Hacia la cámara no ¿Sabéis? Muy listo Muy listo O sea Ponemos un cuadro en plan De lo que sea Unos árboles Algo tal Donde nos reunamos ¿Sabes lo que podríamos hacer? Poner la textura Poner la textura De la pared que hay alrededor Sí La textura de la pared O simplemente un cuadro Que sea un cuadro Nadie se va a esperar Que detrás de eso Hay una cámara grabando Nadie Uy la cantidad de mierda Que hay en esta orilla Eh Guau No paro de sacar libros Los libros es que me los quedo Lo demás los suelto Me parece un buen plan ¿Eh Fargan? Sí, sí Vale ¿Y cuál puede ser el gancho? Tiene que ser algo Jugosito O sea Eficiencia 4 Respiración 3 Le has tocado otro libro Pero es que es imposible Pero ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Luzu ¿Tú lo entiendes? No, a mí no me he tocado Pero tienen suerte Marina 3 Y todo Mira otra piraña Que ha caído en la piscina Y encima no es malo el libro Eficiencia 4 Y respiración 3 Cuidado Yo tengo Te digo ahora Reparación Suerte Marina 2 Suerte Marina 2 Es que nuestras calles Están mamadísimas Y las de pecar también Tenía más niveles Pero estás haciendo Unas obras un poco complicadas En casa Y he perdido Unos cuantos niveles también Oh shit Por favor Yo quiero un pico de reparación Esa un libro de reparación Lo necesito Fargan Y yo Que solo tengo dos Pero es que no les está dando uso Sí, sí Los tengo preparados Para lo que quiero hacerme ¿Qué quieres hacerme? A ver Pues no te lo voy a decir Hay que hacer unas botitas De Louis Vuitton Con reparación Pero no se pueden No se pueden poner En las armaduras ¿El qué? La reparación No, pero dices tú Que no se pueden poner En las armaduras Sí, no La reparación La reparación lo puedes poner En todo El nuevo alcalde No lo permite Sí, sí Ah, bueno Pero Pues con más razón Para ponerlo El nuevo alcalde Está borrado de las canciones Está borrado de las canciones ¡Un sueño! Húmedo Que no me pique, eh Que me dan asco las arañas Que ni se la curra picarme, eh Espérate Que Fargan las ha maestrado Para que me ayude a sacar Libros de reparación Como tienen ocho brazos Las tengo amaestradas Se van a poner aquí A pecar conmigo todas Otra etiqueta Llevo cuatro etiquetas De verdad, eh Voy a parecer un loco Las etiquetas Pero voy a poner nombre a todo Esta es una viuda negra, eh Porque es súper oscura, eh Pues sabes que hay viudas negras aquí En Los Ángeles ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, sí Yo en el primer apartamento En el que viví Cuando llegué Hace diez años ¡Hostia! ¡Uf! ¡Uy! Total, que salí por la noche Al coche y tal Y vi una viuda negra Al lado del coche Que me la cargué O sea, la vez que más tensión He pasado en toda mi vida Iba en chanclas Me quité la chancla Y le pegué un chanclazo Es venenosísima eso, eh Sí, sí Pero pican, ¿no? Muerden Sí, sí Muerden, muerden Y son súper venenosas Aparte Aparte son Hay dos arañas aquí Que son muy peligrosas Una La viuda negra O sea, digo en Estados Unidos, eh Y la otra Se llama brown reclus Que produce necrosis La araña reclusa, sí Es verdad Sí Se pica Y parece durante tres días Parece una picadura de bicho normal Y al de tres días empieza Se te cae el brazo Se te cae el brazo Sí, sí Tan cual Pero hay antídoto, ¿no? Hombre, si vas al médico Te pueden ayudar Pero la necrosis No se puede parar instantáneamente O sea, vas a perder carne Y luego se te curará Como si fuera una quemadura O algo así, ¿sabes? Te queda un agujero Pero eso tendría que ser ilegal, eh Bueno, ya Diso la naturaleza O la vegeta De verdad La madre naturaleza A ver si empieza a poner orden, eh Porque se le está yendo Creo que solamente Tocan cosas buenas A los que no votaron A los que votaron a Lolito Sí Como Fargan Yo no voté a Lolito Nunca lo sabremos Por favor, ya lo estoy diciendo Ya, pero tu palabra vale nada Es sopa de veneno A ver, a ver si sale con el ritual de Luzu Mira, como me tiene un libro de reparación Eh, lo canto todos los días Vamos, Lucito Queremos un librito Vamos, Lucito Queremos un librito Queremos un librito Ahí viene mi libro de reparación, eh Está llegando, eh Lo noto, lo noto Lo noto Cuando se me erizan los pelos Cuando se me erizan los pelos Es que me viene un libro, eh Es el sentido arácnido Pero es el sentido Pero es de los huevos El sentido venenoso Si os fijáis Podéis identificar Cuando viene un libro, eh Por la forma de nadar Mira, este es libro Mira qué giro ha hecho ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué rata que es, hijo! Lo estaba viendo Creo que no tienes permitido ya pescar más, eh Es este de él Es este No vamos a ir de aquí vivo, eh Con esos tres libros Colpeo cuatro, protección tres Ojo, este libro, ¿eh? Este libro, mira, mira, mira Arco Era arco Ojo que si arco puede ser bueno, eh Ojo, pero creo que... Muy endipico los libros Vamos, Lucito Queremos tu librito Ojo, Fargan se acaba de comer un creeperazo Se acaba de aburrir No he visto a distancia Ojo, ojo Mira cómo se mueve este, Fargan ¿Tú qué dirías que es? Pez Qué asco Voy a hacer una cosa Voy a acercar el momento a mi casa A ver si tengo alguna otra caña Que tenga más suerte, Marina Y voy a volver Porque esta me está dando la impresión De que solo me va a dar basura Puede ser, eh Llevo 35 etiquetas en la bolsa Tres libros llevo ya Tres libros Y todavía me falta el de reparación Que no ha salido todavía, eh Oye, ¿por qué no pillamos Un montón de animales Los llevamos a casa de Lolito Y los llevamos a todos Con las etiquetas Este no es mi alcalde Todos sus animales Todos sus animales ¿Crees que sería capaz de matarlos? No lo sé Creo que Lolito no tiene animales, eh No es capaz de cuidar de él Como para cuidar de un pueblo De Kármada ¿Pero sabes a quién tiene? A su sobrino ¿A quién? ¿A Oscar? A Oscar ¿Quién es Oscar? A ver, supongo que a la gente del pueblo No se la puede dar la vuelta Con una etiqueta, ¿no? Yo lo probaría Por si acaso Dice la gente que tendría que haber Segunda vuelta en las elecciones, eh Que Cerdus Gil no votó Es que Cerdus Gil no votó ¿Pero puede votar un cerdo? No sé ¿Puede votar un cerdo? ¿Está eso en las leyes de Kármada? Sí A ver, si un cerdo Si era alcalde Sufragio universal Si un cerdo se puede presentar En las elecciones Puede votar Entiendo Pero, no Yo diría que ahora O sea Ahora Nuestro trabajo no es Un berrinche Que se vuelvan a hacer las elecciones No, no Ahora es Viviar con el que ha salido Sí Pero yo no entiendo como Bueno, claro Sí que lo entiendo Porque Auron y Lolito Estaban de tu lado, ¿sabes? Claro, no Por eso te digo que O sea Tenías todos los votos comprados El motivo Por el que Por el que Estoy en este estado actual Es porque A mí O sea ¿En California? No Estoy en un momento Muy sensible e inestable Emocionalmente hablando Y es porque A mí No me molesta Que otra gente votara a Lolito Me molesta que había gente Que me había dado su palabra Y en la que confiaba Que me había traicionado ¿Quién te había dado su palabra? Unos cuantos Los sabréis dentro de poco A mí al final Libro No me lo estoy creyendo, tío Cuatro libros Cuatro libros, tío Y yo cero Magic Siphon Cinco Implosión Cuatro No es de los mejores, eh Puedo mejorarlo Con el quinto que venga De igual Pero eso da un montón de experiencia Venga, tío Llevo cero Si quieres apostamos Otra vez otra cena No, ya te la pagué, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, no Yo ya la apuesto No, no A mí no me has pagado la cena Es verdad ¿Y esa cena? Esa cena Te la he pagado Con tortilla No, 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 no No, 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 no Pero Juan Tú que apostamos O sea, ¿te vale más El dinero de una cena Que el amor que le puse la tortilla? Si tú no le hiciste la tortilla Mentiroso ¿Qué amor la vas a poner? Bueno, se lo puse a Cristina Y Cristina se lo puso a la tortilla O sea, es amor por osmosis Claro Fargan, no eches el anzuelo aquí a mi lado Que me lo robas No, no, sí Mira, ese va para ti Que va a ir para ti Que es para mí Que cerdo Voy a poner un nombre aquí por donde Fargan Que creo que es donde están los libritos Que no Voy a poner donde Willy ahora A ver si me sale Me cago en la leche, tío Solo pirañas de mierda Que me salen a mí Claro, porque no tienes atracción Ni una, tío Tengo 12 como esponjas Bueno, tampoco está mal, oye No te quejes Vamos a tirar por el cuenco, chaval Ha sido increíble, eh Que a saber quién ha bebido A saber quién ha comido en ese cuenco, eh Pero le da igual Un libro Mañana coronavirus para Willy Por comer Beber de un cuenco Por beber de un cuenco Que estaba en el mar El ratavirus ¡Ostras! ¿No ha llegado el ratavirus ahí? ¿Luzu? Sí, en California ha habido Mar roto, mar roto las piernas La esa Y en Chicago ha habido dos Pero y la gente que se infectan de eso ¿Se mueren? No, es una neumonía, creo Sí, pero se están muriendo, ¿no? Por lo visto Pero es que Hombre, a ver Hay gente que puede morir Como también hay gente que muere de gripe ¿Sabes? Pero te he dicho que ¿Sabes cuánta gente muere de gripe al año? Muchísima, por eso lo digo 700.000 personas Al año Sobre todo Sobre todo Los niños y los ancianos Son muy sensibles Para estos virus Sí, sí Y por eso Hablan tanto Pero yo creo que están hablando tanto de esto Me huele más a que Trump Ha hecho alguna movida O alguna cosa Y esto es una cortina de humo Sí, ¿verdad? Para tapar todo Yo creo que es que A ver Esto es lo que pasa Que cuando hay una noticia mala ¿Sabes? En la tercera guerra mundial Y de repente Pasamos a un virus en China Generalmente Eso es para ocultar las cagadas Sí Generalmente Si no has visto nadie Hay una película Que en español No sé si llamará De hecho Cortina de humo Pero en inglés es Wack the dog Creo Que va sobre esto Sobre un presidente Que tiene una fer Y entonces Toda su campaña Contratan a unos publicistas Para que creen Una guerra De la nada O sea En un país Que es ficticio Que los americanos No saben ¿Sabes? Y montan imágenes Graban con Pantallas verdes No sé qué Y la gente no habla de O sea Consiguen hacerlo Llenan los medios De comunicación De información Sobre la guerra esta Madre mía Fíjate tú Y eso ocurre en la realidad Sí, sí Yo creo que es eso Que básicamente Lo han hecho Un poco ¡Oh librito! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Lo oí de aquella! ¡Libro! ¡Felicidades! ¡Reparación! ¿En serio? ¡Sí! ¡Reparación! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Celebremos! ¡Vamos! ¡Reparación en el libro! ¡Madre mía! ¿Cómo? ¿Deja de verlo? Es mentira Reparación y reparación Reparación y damage 4 Eso me huele a mentira ¿Eh? Bueno pues devuélveme lo que yo te di el mío De reparación ¡Eh, eh, eh! ¡Luzo, Luzo! Bueno pues porque Porque no tengo la lava Pero estaba a punto De tirarme la lava Muy bueno Eh, mi significado El final de A ti No te lo podría hacer En este momento Willy, ya te he dicho Que tienes mi Tiene el día ¡No, no, no, no! ¡Qué rara! Mira qué feliz se va Y he pillado ticket en el ferry porque si no tener que nadar de vuelta me corto las piernas. Se queda un panoli ahí en el libro. Willy, devuélveme ese libro que yo te lo di. No, 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 no. Me debes un libro de reparación. Antes de llegar a la orilla nos atacan pireñas y nos matan, eh. Es verdad, yo pierdo el libro. Pero si estáis aquí. Pero os habéis ido de la isla. Sí, sí. Hombre. Yo ya he... Yo ya he venido a poner ello. ¿Estabais aquí pescando todavía? ¿En serio? ¿Estabais aquí pescando todavía? Vaya lagazo, entonces. Sí, sí, estamos en el muelle, eh. Mira, me dice uno, Julio Valverde en el chat, me dice, tengo gripe, ¿cuáles son mis opciones para sobrevivir? Mmm, pocas. Suscribirte primero, dejar un like. Y... Guau, los pituitos de casa de Auron, fuck. ¿Sabes qué es lo peor? Que se van a oír en mi casa también. ¿Sabes qué es lo peor? Que los disparos de flechas de fuego prendieran fuego a algo, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que si yo disparo así... Pues habrá un mod, eh. Si disparas, por ejemplo, a TNT, se prende, eh. ¿Seguro? Sí, sí, sí. 100%. ¿En mi casa habéis puesto pitido de este o no? No. Yo no he puesto nada en ningún lado. Vale, pues yo termino ya. Vale, pues yo me voy a ir ya también. Estoy contentísimo. Yo me quedaré un rato. Chicos, ha sido un placer compartir un rato de pesa con vosotros. Yo también. Si os ocurre algún plano o algo, me avisáis, ¿vale? Vale, vale. Perfecto. Venga. Vale, hasta luego. Hasta luego. Chao. Ahora vengo a jugar un rato. En breve. Ahora es cuando viene mi libro de reparación, eh. Espero que estéis preparados. Ahora, cuando estoy solo, es cuando viene mi libro de reparación. Ahora viene. ¡Ahí está! Un pez. ¿Y ahora qué hago con las alarmas de incendio y con todas las alarmas estas de violación? ¿Las tiro? ¿Las tiro al agua? Luzu para la hermandad. Decís muchos. Bueno, pues nunca se sabe. Nunca se sabe. Ya lo iremos viendo. A ver qué ocurre. Hay que darle una oportunidad a Lolito también. Ver qué cosas hace como alcalde. De momento, yo voy a ir y le voy a decir que quiero denunciar que alguien me ha puesto alarmas de incendio. Creo que le dejaré un libro. Soy Fargan y quiero denunciar. Sí, sí. Le voy a decir. Le voy a decir eso. Voy a coger un libro y le voy a poner. Voy a ir a su casa y le voy a poner una denuncia en un cofre. Denuncia de alarmas anti-incendio. Qué pesa la piraña, tío. Son pesadísimas. Fargan. ¿Qué pasa? Vale, vale, vale. Es verdad, ya estás feliz, ¿no? ¿Sabes que tenía todavía otro libro? Que fue el que tú me diste. ¿Cómo que tenías otro libro? El que tú me diste. No lo usé, por lo visto. Ah, pues muy bien. Pues devuélvemelo. Pues no lo descarto, ¿eh? Ah, pues muy bien. Si en un momento necesitas un libro de preparación y yo tengo uno que me sobre y me apetece dártelo, lo haré. A ver, si te soy sincero, tengo dos libros yo también. Ah, pues entonces... Así que de momento... Voy a ir un momento, Fargan, por grava. ¿Tú tienes mucha grava? No tengo mucha, la verdad. Yo voy a poner una denuncia al alcalde. ¿Al alcalde de qué? Voy a poner una denuncia porque me han puesto las alarmas anti-incendios para que venga un técnico del ayuntamiento y que me las quite. Pues sería un puntazo, la verdad. Sí. ¿Qué ha de haber un cártel? Desde aquí con los árboles, Willy, de donde estoy, veo al orito y parece que tiene bigote verde. Desde los árboles. Pues sí, voy a poner una denuncia porque esto es denunciable. ¿Por qué me quedan más quebrado alcalde? ¿Qué es esto? Hubiera sido el mejor alcalde. Bueno, en realidad, ¿sabes de quién hubiese sido el mejor alcalde? Luzu. Sí. Luzu hubiese sido el mejor alcalde de Carmaran, ¿eh? Bueno, bueno, que hay agentes antidisturbios en la comisaría, Willy. ¿Ya has dado la vuelta algún este? No, no, porque tengo que ir al yunker, pero no creo que funcione, ¿no? No, porque hay otro mod y demás, yo creo que no. O sea, tengo un montonazo de grava ya. Lo voy a probar de todas formas por si acaso, ¿sabes? Pero no creo que funcione. Vale, pues muy bien. Yo ya tengo esto porque voy a hacerme más cemento. ¿Tú alguna vez el cemento, sabes cómo se hace? Sí. ¿Puedo conseguir cemento sin...? Sí, sé cómo se hace. Sí, pero es que me piden agua, ¿sabes? Entonces tengo que colocar todo el cemento y después poner el agua. Es que es lo malo, que si quiero, por ejemplo, hacer un tejado, no puedo, ¿sabes? No puedo hacer el tejado porque se cae, es como arena. O sea, el cemento es como arena. Es como la arena, se cae, para abajo. Se cae, entonces si quiero hacer un tejado no puedo. Tengo que colocarlo en un sitio y picarlo. Ostras, pues ahí me pillas, ¿eh? No sabría qué decirte. Ah, necesito pluma y... Vale. ¿Cómo se hacía la pluma? ¿Era una pluma de los pollos, no? Ah, pluma... No, tienes que hacerte un libro con tinte... O sea, coges un libro normal. Sí. Es encantado, o sea, es un libro normal y pones una pluma de pollo y un saco de tinta. Una pluma y un saco de tinta, ¿pero de cualquier manera o cómo? Sí, vale. Pues voy a escribir una denuncia y ya escribo, ¿no? Eh, escribe, sí. Creo que el alcalde ya no sí te va a hacer caso, ¿eh? Porque este alcalde... Señor alcalde, como ciudadano... De primera clase. Recto. De clase alta. Como ciudadano recto y erecto. De este nuestro buen pueblo. ¿Pero tú crees que Lolito va a ir algún día al despacho? Quiero denunciar... Se lo va a dejar en su casa, pues si no, Lolito no va a ir al despacho en la vida. Quiero denunciar... ¿Pero este alcalde? ¿El qué? ¿Tú crees que el alcalde no... No, no, no va a ir nunca al despacho? No sé. A mí, personalmente, que yo soy un parguerilla, ¿sabes? A mí no me parece normal. A ver, ¿qué te parece? Señor alcalde, como ciudadano recto y erecto de este nuestro buen pueblo, quiero poner una denuncia y exijo una investigación contra las personas, por llamarlas de algún modo. Llamar a los vándalos. Porque son ratas que han colocado alarmas anti-incendios bajo el suelo. Bajo tu hogar. U cercanías. U cercanías. U cercanías, ojo, ¿eh? Oh, página uno de uno. ¿Cómo paso lo de página? Vale. A ver, déjame ir a... Bajo el suelo. U cercanías de mi casa. Muy bien. Qué bien hablado, ¿eh? Exijo un operario del ayuntamiento que se encargue de eliminar inmediatamente... Yo creo que el ayuntamiento no tiene operarios, ¿eh? Dichas alarmas. Están causando dolores de cabeza a los vecinos. Un saludo de un buen ciudadano. ¿Tú te consideras un ciudadano ejemplar? Un ciudadano ejemplar. Voy a firmarlo, ¿vale? Tengo que darle a hecho y luego firmarlo o primero o al revés. Hecho y se firma solo. Hecho y luego firmar. ¿Se firma solo, no? No, no, no. Tengo que firmarlo. Ah, pues dale a firmar, dale a firmar. Firmar por Fargan. Título del libro, alcalde corrupto. No, por favor, alcalde. Por favor, alcalde. ¿Se ve que es tu nombre ahí todo? Sí, sí, sí. Por favor, alcalde. Le he puesto. Por Fargan. Venga, pues ya está. Hecho. Firmar y cerrar. ¿Te acuerdas que al principio viniste a sobornar? ¿A ti? Sí, con unas imágenes. ¿Por qué te iba a sobornar a ti? Con unas imágenes que se filtraron. Sí. Bueno, que se podían filtrar. ¿Cómo? No sé ni qué tirar de lo que tengo en el inventario. ¿Qué pasaba con las imágenes? Que me pillaste cagando y me dijiste que las ibas a... Que las ibas a... La publicé al final, como no me pagaste. ¿Ah, las has publicado? Sí, sí. Haber pagado. ¿Y cayó alguien más en la...? Vegetta cayó también y de momento nadie más. ¿Y te pagó? Vegetta tampoco pagó, así que fueron publicadas también. Todos los que no pagasteis, fuisteis publicados cagando. Me tengo que ir, tengo una tortilla esperando, así que... Vale, Willy, yo me quedaré más tiempecillo por aquí, así que luego hablamos. Ok. Hasta luego. Venga, chao. Chao. Pues chicos, lo que voy a hacer es legalmente poner una denuncia a Lolito y vamos a ver si el alcalde hace algo. Vamos a ver si el alcalde actúa y hace algo. Vamos a ver qué tal lo hace y así pues ya le vamos dejando cositas al alcalde. Yo creo que puede estar bien que Lolito se encuentre esto y haga cosas, ¿sabes? O sea, en plan haga cosas, diga, joder, pues voy a contratar a alguien para que las quite, ¿sabes? O cosas así. Puede estar bien. Se la voy a colocar en un cofre y le pondré denuncia. Denuncia ciudadano. Y si quita las minas, pues tendrá... Bueno, pues lo habrá hecho muy bien, ¿sabes? Son como retos, retos. Qué pereza me da la casa de Lolito, ¿eh? Tan lejos, ¿para qué se va tan lejos? Si un alcalde tiene que estar al lado del pueblo, al lado de los problemas. Al lado del pueblo, que es donde están los problemas, ahí debe de estar un alcalde. Ese es el lugar del alcalde. Mira, tengo que venir andando aquí sediento, casi sin comida, para dejar una denuncia. A ver si los dioses te cogen la casa y te la traen aquí, al pueblo. Lo que hay que hacer para poner una denuncia. Esto es increíble, de verdad. Esto para poner una denuncia. Como ciudadano ejemplar y legal que soy. Se la vamos a dejar aquí. ¿What? ¿Cómo que tiene guardaespaldas el alcalde? ¡Sergio! Ah, voy a probar esto. No creo que funcione, pero bueno. Que va, no funciona. Es de otro mod. Vale, pues se lo tenemos que poner al lado de Sergio. Se la ponemos aquí. Vale, le ponemos la denuncia. Aquí. Y ponemos denuncia ciudadano. Denuncia de un ciudadano. Hecho. Espero que cumpla como alcalde. Bueno, en el buzón también, tenéis razón. Se la podía haber dejado en el buzón. Tiene más sentido, ¿no? Pero lo va a mirar. Va a mirar en el buzón. Va a mirar en el buzón. No lo va a mirar. O sea, dejo en el buzón. Es más lógico en el buzón, en verdad. Vale, se lo voy a dejar en el buzón. Tenéis razón. En el buzón tiene más sentido. ¿Es esto, no? Por Fargan, vale. Ahí lo lleva, Lolito. ¿Podéis contárselo a Lolito, por favor? Agentes de seguridad. Decirle que tiene una denuncia de un ciudadano. Si me hacéis el gran favor de decírselo. Pues, chicos. Con la cara de Lolito aquí de fondo. Vamos a dejarlo. Y nada, chicos. Que muchísimas gracias. Un besito. Un abrazo. ¡Chao! 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 ¡Chao!